Gracias por el espacio. Primero que todo, agradecer a Dios, que es el que nos da las fuerzas para estar aquí. A mi entrenador Maynor Chinchilla, que es el que nos tiene todo su proceso. A mis patrocinadores, a Servicio Tomatriz Martínez y a C.P.S.T.O.R., que son personas que están ahí apoyándonos. Bueno, una etapa bastante dura. El clima es bastante caliente y bastante húmedo, pero gracias a Dios se nos dieron unas buenas sensaciones y unos rivales demasiado buenas. ¿Qué le pareció eso, Fran, en el nivel de compañeras? Bueno, sí, todas andan muy bien, sinceramente. En ningún momento se resagó. La verdad es que las felicito a todas porque tienen un gran nivel. ¿Qué esperar de la Contra Reloj para mañana? ¿Qué han visto? Bueno, la Contra ya la reconocí. Sinceramente es mi prueba favorita. Entonces, a darle todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!